Ya estamos aquí en la Mesa de Mujeres en la Política, qué alegría verlas y además verlas tan contentas. Sí, muchas gracias. Con ánimo de participación. Raquel Barajas, bienvenida. Como siempre, feliz año, ¿no te habíamos visto este año? Bienvenida. Estabas en un curso del que nos vas a platicar. Sí, les platico del curso. Y Giovanna Rocha, que empieza el año muy disciplinada. Muy disciplinada. Llevo tres palomitas. Oigan, bueno, vamos a ver el contexto en el que estamos viendo la etapa previa, porque realmente nos metieron en un lío con estas nuevas reglas electorales. Ya todo el mundo está dando elecciones, hay publicidad, hay partidos, hay quejas, hay candidatos, pero resulta que hasta abril van a empezar las campañas. Sí. ¿No? La ley, el EGIP, la nueva ley electoral, establece para la federación a partir del 28, son los días que termina la instrucción, los periodos de registros, vamos. Y al día siguiente pueden empezar ya las campañas con 60 días, pero la ley local la disminuye a 45 días. Entonces, estaríamos hablando que si la fecha de elecciones es el 7 de junio, había que hacer el cómputo hacia atrás. 45 días, que es mes y medio. Mes y medio. Que es abril. Que es en abril. Y federación tiene 60 días. ¿Quién nos evita seguir hablando y escuchando hablar de partidos y de candidatos? Están presentes en los ministros. Para efectos ya estamos en la batalla electoral, ¿no, Raquel? Y bueno, yo lo que quería vincular era a los partidos políticos ensimismados, en sus procesos internos, en su preocupación por los contendientes que tendrán. Pero la sociedad sigue caminando y hay otros asuntos que llaman la atención. Y en Guanajuato empezamos particularmente el año con dos temas que quisiera yo vincular un poco. Autorías federales de la Procuraduría General de la República detuvieron el fin de semana en Guanajuato a algunas personas cuya identidad se desconoce. Antes se habla sobre todo de una persona que aparentemente es un abogado, que bueno, tenía 13 mujeres retenidas en lo que se presupone delito de trata de personas en una casa, bueno, para actividades se supone de prostitución, en pleno centro de Guanajuato, ahí en un lugar, no es un antro, no es un bar, ni nada, es una casa. Y se desarticula aparentemente pues una parte de esta banda, o por lo menos la presencia ahí de estas personas, 13 mujeres que fueron liberadas. Y al día siguiente nos enteramos por una conferencia de prensa en la Ciudad de México que también la Procuraduría General de la República desarticuló a una banda más peligrosa esta, expolicias federales, que se dedicaban como negocio principal a la extracción y venta de combustible robado a Pemex y luego ya como negocios secundarios a la extorsión, al cobro de piso y al tráfico de armas y de drogas, con utilidades o ganancias de 30 millones de pesos al mes, un millón de pesos diarios, este grupo delincuencial. Bueno, todo el mundo decimos que Guanajuato no está situado en el ojo del huracán de la inseguridad, aunque ciertamente las cosas están más complicadas hoy que antes. Y vamos ya a campañas. ¿Cómo están viendo esta combinación del panorama? ¿Cómo están viendo qué va a ser el tema que vamos a debatir en las campañas próximas? Pues yo creo que van a ser muchos temas y justamente todos aquellos que tradicionalmente no habían querido ser abordados. Iniciando por la agenda municipal se va a tener que enriquecer y no solamente dirigirlo a temas de obras públicas o a temas de seguridad o a temas de viabilidad o de servicios públicos. Definitivamente los nuevos, los candidatos, las candidatas que aspiran a una alcaldía van a tener que tener una visión de gobernanza en el sentido estricto de reconocer que los municipios ya son más complejos que el tema de los servicios públicos. El tema de trata no ubico ni siquiera que alguna vez haya sido abordado por algún candidato y menos aún por un alcalde en funciones. Entonces, el tema, esto nos llevaría al tema de explotación incluso sexual, laboral, de mujeres, de niños y con todas las variables que puede tener. Entonces, de entrada, el reto va a ser que podamos encontrar a candidatos que puedan ser capaces de abordar lo que la sociedad queremos escuchar. Insisto, Guanajuato Capital, a mí me ha, me llamó mucho la atención cómo un operativo puede trastornar una ciudad cuando en otro tipo de ciudades seguramente hay este y otro tipo de operativos constantemente. En Guanajuato la trastornó. Me preocupó también... ¿Lo ocurrió el sábado? Sí, el sábado. ¿Tú estabas por ahí? Estaba tratando de llegar, pero era imposible entrar. Las propias condiciones de la ciudad te dicen que ante una situación de emergencia las únicas dos entradas son imposibles, que son entradas y salidas. Pero adicional, hubo varias cosas que me llamaron la atención sobre este punto. La primera fue ver la presencia tan estruendosa para un operativo de estos y tan poca información las siguientes horas. Han pasado prácticamente dos días y tenemos muy poca información para un hecho que evidentemente se hizo el operativo para que la ciudadanía también fuera parte de esto, por la hora, por las circunstancias. Claro, pero hay poca información. Y bueno, si a esto abonamos la desinformación de la que hace gala algunos actores públicos, como por ejemplo la regidora Guadalupe Barrera, la regidora y reincidente, regidora Guadalupe Barrera. Presidenta de la Comisión de Equidad de Género. Sí, cara, y esa es una tragedia muy grande. Pero mira, yo te diría, Guadalupe Barrera habló y dijo algunas cosas que son escandalosas, pero los demás ni siquiera hablaron. Claro, porque los temas no importan y eso también es grave. El silencio y las barbaridades son igualmente graves, porque entonces te das cuenta que no hay un gobierno municipal. Bueno, incluso ahorita lo podríamos revisar. No tiene ningún programa preventivo en la materia y quiero pensar que esto es parte de su desinformación de por qué la regidora tiene esta confusión conceptual y legal tan grave sobre prostitución y trata de personas, ni siquiera trata de blancas. El término ha evolucionado mucho. Y adicional, poder identificar que en Guanajuato este tipo de eventos los toma por sorpresa a todos. Sería muy ingenuo pensar que es el único caso. Guanajuato ya reúne todas las condiciones, como lo reúne gran parte del país, para que este tipo de eventos ilícitos se presenten. Nada lo exime, absolutamente nada, más que la inocencia y la ingenuidad de los habitantes y de las autoridades que quieren suponer que nada pasa. En León tenemos varios antros legales funcionando de table dance, que son grandes espacios para que estas mafias manejen a las mujeres como un producto. Cada dos metros autoteles. Digo, el tema no es que esté en este tipo de espacios, es la ausencia de regulación y que el tema en sí no esté en una agenda pública para poderlo tener perfectamente bien monitoreado. En Guanajuato, mientras tantos temas sigan vedados, van a seguir generándose escenarios de impunidad, ¿Y esta legislatura hizo una ley al respecto? ¿Le trata? Sí. Yo creo que ha pasado, la sociedad, como bien dice Giovanna, no quiere entender las autoridades, no quiere entender desde el compromiso de la autoridad y la ciudadanía, de no denunciar la ciudadanía, la autoridad de no atender esas denuncias y de soslayar, donde se advierten los problemas y no atenderlos si no los atienden cuando se vuelven un problema mediático. Estos existen desde hace mucho tiempo. Forman parte del paisaje. Sí, claro. Forman parte. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado de cuántas, en las alertas Sambal, cuánta gente sale, cuántas adolescentes salen que son desaparecidas. Hemos tenido más este caso de trata de, bueno, estamos, todo hace parecer que se trata de personas, pero también ha habido otros supuestos de chicas de manera individual que han desaparecido de la ciudad, que nadie se preocupa por ellas. Que en redes sociales a mí en las contacto. En redes sociales uno sabe y hubo, o sea, subieron un taxi, yo conocí un caso de una chica que abordó un taxi en Los Ángeles y ya no regresó a su casa y después está... Y que no nos preocupe eso, eso nos debe de llevar a pensar. Tenemos que hacer algo como ciudadanos y las autoridades también tienen que ocuparse de una agenda más allá de estos temas que pueden ser, que sí necesarios, pero la construcción y la reconstrucción del tejido social es absolutamente necesario en este momento que nos tocó vivir y nadie, yo ahorita que escuchaba a Giovanna, ese silencio nos debe de preocupar a todos. Tenemos que ser más activos, tener más compromiso y si vemos algo, todo lo que es delincuencia se nota, se percibe. Simplemente que queremos, no queremos asumir ningún compromiso, yo porque quiero problemas, yo ya estoy viendo que llegan las chicas, que llegan estos señores, estoy viendo un comportamiento anormal de lo que es este callejón, lo que es esta casa y sin embargo no digo nada. Entonces, no que sea cómplice, no, no, simplemente no sabe cómo enfrentarlo o si un día lo enfrentó, fue no escuchado y también ahí viene un desalientre. Hace como 10 años fue la última ocasión que se trató el tema en el ayuntamiento de regular el tema de la prostitución. En Guanajuato. En Guanajuato capital. Se abordó y se desechó como una herejía, ¿no? Sería un primer paso, sería un primer paso poder identificar cuál es la actividad lícita que evidentemente tiene que ser un acto de voluntad y a partir de una serie de condiciones legales para poder llevar esta actividad. Como ya lo ha sido Apuato y como lo han hecho otros municipios, la regulación, la regulación te inhibe la proliferación del delito. Y por otro lado, empezar a explorar en lo que corresponde, siempre nos llamó la atención que lo que correspondía, por ejemplo, al DIF municipal en la alta presencia que hay de niños y de señoras después de ciertas horas en la noche en el centro de la ciudad, no fuera regulado. No basta conocer historias urbanas tan reiteradas como un carro las viene a traer y las deja. No hay ninguna comprobación de las marías, famosas marías, ¿no? La realidad es que no hay un solo diagnóstico, al día de hoy, un solo diagnóstico que la autoridad de salud, que la autoridad municipal pueda acreditar para poder decir tenemos identificado el fenómeno y controlado el fenómeno. El silencio del presidente municipal y del resto de las áreas no abonan más que a lo que ya conocemos. Hay una indiferencia en temas de índole social, muy marcada. Y por otro lado, las declaraciones de la regidora Barrera nos corroboran lo que ya habíamos revisado, un amplio desconocimiento e incluso una criminalización hacia las mujeres porque logramos destacar una parte cuando dice varias de las mujeres que están ahí quieren ejercer la prostitución. Suponiendo, así es, suponiendo sin conceder, sería una locura. Lo que llevaría el tema, tú lo mencionaste muy bien al principio, los candidatos a presidentes municipales, los candidatos a diputados, los candidatos a los diversos cargos de elección, sobre todo son diputados locales, federales y alcaldes, regidores también, deben tener la idea clara de que van, quieren presentarse para gobernar una sociedad compleja, cada vez más compleja. Tienen que tener la idea clara de que tienen que estar preparados para eso, que no van a llegar nada más ahí a las mieles del poder, a obtener un sueldo, a tener un coche y un chofer. A tomarse las fotos. Cada día tenemos problemas más complejos a los que hay que entrarle. Por ejemplo, el presidente municipal de una ciudad como Guanajuato Capital, que se presume turística, donde este tipo de destinos atraen a ese tipo de delitos, no también como es la prostitución asociada a la trata de personas, pues tienes que tomar un curso, tienes que acudir a lugares donde estén apasando este tipo de cosas y haya habido políticas públicas para tratar de contrarrestar. O tener gente experta. Finalmente, si no está obligado a conocerlo todo, sí hay que tener a gente que lo conozca. Sí, y hay fenómenos sociales recurrentes. Por ejemplo, en Guanajuato ya tenemos tiempo con fenómenos sociales recurrentes, como es el tema de las personas que dicen que son explotadas laboralmente. Habría que investigar si esto está sucediendo y evitar que esto se dé. Yo creo que hay temas que hemos ido postergando como sociedad y hasta como gobierno, porque pensamos que no van a tener el impacto social que hoy estamos viviendo. Y el haber postergado decisiones y no prepararse a la autoridad, es cierto, nadie puede saberlo todo, pero para eso hay gente, hay tantas actividades humanas con las que nos podemos auxiliar y quien nos puede decir mira, esto es la política pública que tienes que implementar, por esto un diagnóstico correcto. Hay que preocuparnos en realidad por lo que somos, por la sociedad, por las personas, que es lo más importante. El otro delito, el robo de combustibles. Se habla mucho, por ejemplo, en Silaon ha ocurrido una cantidad impresionante de hallazgos, de tomas clandestinas, que está involucrada la policía municipal, pero que las autoridades municipales no quieren saber nada del tema. Son actividades que hacen los policías en sus horas libres, cuidar a ladrones de combustible, pero eso te va corrompiendo a tu cuerpo de policía. Tú no puedes ser ajeno a ese tema, no puedes decir a eso no le entro. Digo, ahora se va a venir la cuestión de si se concreta la reforma para que los presidentes municipales ya no sean jefes de las policías y haya esta policía única, estatal, con mando unificado, pero igualmente un presidente municipal no puede ser ajeno a esa situación. No, yo creo que hay muchos mecanismos de control en este tema. Se ha dejado proliferar, pero desde el momento en que sale el combustible hasta el lugar de su destino se tiene que percibir de dónde está habiendo la merma para identificar a las personas que están haciendo una extracción ilícita de esto. Y pues siempre es un problema que debieron de haber prevenido y es un... Yo creo que pensar... Ahorita me llamó mucho la atención de que algo hemos hecho como sociedad, hacer que no pasa nada, dejarlo pasar, y eso hizo que este problema del robo de combustible fuera gravísimo, porque desafortunadamente existía desde hace muchos años de Salamanca, de esa zona, y ahora ya como es tan grave, tan grave, pero ¿qué pasaba? Decía la autoridad, este es problema federal, que lo atienda la autoridad federal, este es problema, pero aun cuando fuera un problema ya de la Federación del Estado, que es un delito federal, debía de haberse tomado cuenta y la Procuraduría investigar y la propia estatal fue a ayudar con esta investigación, pero se dejó pasar y hoy sí se está combatiendo, sí se está haciendo, pero ya son grupos, es delincuencia organizada, son grupos tan grandes que ya no es tan fácil. De acuerdo a lo que se sabe, esto creció exponencialmente, porque el viejo problema del huachicoleo tenía que ver con robar en las pipas de combustible un porcentaje del producto que se transportaba, choferes asociados, a veces incluso empresarios vinculados, sabían que ese combustóleo que transportaban en pipas de un lugar a otro iba a llegar con una merma del 10, del 15, del 20%, y esa merma se vendía de otra manera, se vaciaba en unos tanks, había toda una estructura, pero una cosa muy distinta es tener un pequeño negocio que era muy grande, por su nombre, se hizo muy grande, hubo fortunas que se gestaron ahí, de robo de combustible, ir a perforar los ductos de Pemex, con todas las consecuencias que eso puede tener, incluso para generar accidentes mayores en zonas habitadas, ¿no? El asunto ha ido creciendo de manera muy grave y ahora genera una industria alternativa que no tendría sentido si no hubiera vendedores de esa gasolina, expendedores gasolineros que están comprando combustible robado. Sí, claro, porque los expendedores de gasolina la compran a mitad de precio y la venden al precio normal y eso es un decir que a mitad de precio, pero yo creo que el problema fundamental es que no se combatió con oportunidad. Este problema ya de los ductos yo creo que tiene unos ocho años ya más o menos detectado y como que se pasó que lo vea la federación, que no es tema del ejército, que es tema de la Procuraduría General, que la Procuraduría del Estado decía yo ahí no lo puedo hacer, que las policías municipales protegían, que es un problema como tan complejo como son todos los asuntos de delitos. Entonces yo creo que tenemos que hacer establecer además la competencia correcta de quien tiene que investigar este tipo de temas que se ocupe y que si alguien, alguna autoridad, policías municipales, los propios alcaldes o quien esté involucrado, pues que sea seguido ese delito en su contra porque está en una conducta ilícita y tiene que ser sancionado. Pero además Raquel y Giovanna con rebotes fiscales porque si alguien está comprando gasolina a mitad de precio y vendiéndola al doble está teniendo ingresos muy altos, facturados además porque la venta no la puedes ocultar en las bombas estas fiscalizadas por la Secretaría de Economía, se supone que podría haber un control muy estricto sobre eso. Eso es lo que te permite confirmar algo. Para que se dé este fenómeno como muchos otros delitos donde hay una matriz desde el gobierno, te queda claro que hay una cadena de complicidades. Pemex no lo podemos desligar de la estructura gubernamental. Hay una cadena de complicidades en una serie de supuestos sobre la mecánica de cómo se opera, pero no conozco hasta ahorita ninguna explicación en la que no esté vinculado la participación o la presumible participación desde este organismo Pemex. Y a esto le sumamos una serie de cadenas de complicidades. A veces me pregunto qué tan fidedigno es el propósito de erradicar este tipo de delito donde hay tantas ganancias compartidas. Este, como muchos otros delitos, hablábamos hace un momento de la trata de personas donde también la historia nos ha evidenciado que hay actores públicos involucrados y entonces no se puede ser juez y parte en un proceso de embestida contra un delito cuando hay ganancias de por medio compartidas y culpas compartidas. Me atrevería a pensar que este tema es uno de ellos también. Bueno, entonces, son asuntos que no podrían eludir a que se referieran a ellos los precandidatos sino nada más promesas de campaña y anuncios de obra pública, ¿no? Claro, sí, necesitamos que enriquezcan su discurso, por favor. De cualquier manera desde la sociedad lo estaremos exigiendo. Estarán obligados no a llegar a estudiar. Tendrán que tener una agenda temática, no monotemática. Creo que ya superamos esta etapa de las fotos y de los abrazos y de los besos como única propuesta. Los tiempos son cortos. Hay una competencia cada vez más aguerrida. Se van a demandar ventajas competitivas. Una de las ventajas competitivas para cualquier candidato puede ser su línea discursiva, ¿no? Así es. Y tocar cosas que nos interese. Claro. Tiene que tener una agenda de preocupaciones ciudadanas porque la preocupación o las preocupaciones de la ciudadanía es lo que debe de integrar la agenda de cualquier persona que aspire a un puesto de elección o a un cargo público. Aunque no lo aspire, que sea servidor público que se dedique a la administración, tiene que entender que hay prioridades y que las prioridades que nosotros tenemos no son las de la ciudadanía necesariamente. Y calidad en el debate, ¿no? Sí, claro. Ojalá también se dé con las propuestas de cada uno de los partidos. Ojalá que sí, ojalá que sí, porque ahorita estamos los ciudadanos prácticamente en una etapa autista respecto a la condición con los partidos políticos y los candidatos. ¿De verdad tendrán que hacer algo que irrumpa nuestra atención? Ellos son los autistas. Sí, ellos. Nosotros estamos indefensos. Hay un autismo compartido en cuanto a que no los vemos y ya no los escuchamos, ¿no? Porque hay una... Ya podemos adelantar varias de las cosas que van a hacer porque hasta ahora no ha habido gran inventiva y gran creatividad. Confiamos en que este nuevo escenario de tiempos cortos, replanteamiento de reglas, un organismo que está tratando de ver cómo va a organizar esto, impulse en un sentido o en otro que irrumpan con cosas que nos interese escuchar y que estén preparados, no con ocurrencias, que también sé que no nos vamos a salvar de ellas. Ya se asoman algunas de estas, pero sí confiamos en que el debate tenga una altura que reanime o que nos haga voltear. Tiene que haber un ánimo esperanzado. Hasta la defensa propia porque lo que está pensando la gente de los políticos no es nada sencillo y yo creo que deben aprovechar la gran oportunidad que van a tener para tratar de ganar algunos puntos. Sí, la crisis. Sí, yo creo que la crisis es para crecer y precisamente yo coincido, los debates tienen que ser de altura porque a veces se centran qué queremos saber más cosas y promesas que no sean promesas sino que se tenga que cumplir. Si se puede cumplir con tres, cuatro puntos de la agenda nada más porque tampoco se puede cumplir con tantos por los tiempos cortos de los alcaldes, por los tiempos cortos, bueno, ahora hay reelecciones ya, pero con la posibilidad de no querer abarcar tanto si al final de cuentas solamente va a ser el discurso, que el discurso tenga contenido, se esencia y se materialice que esa es la idea que se deben de tener en estas campañas. Bueno, pues ya lo veremos. Hay un escenario esperanzador. Vamos a ver si se rompe el autismo. Sí, esperamos que sí. Muchas gracias. No, gracias. Gracias. Bienvenida Raquel y Giovanna, aquí nos seguimos viendo. Sí, 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 vas a ver que sí. Muchas gracias. Digo, habrá días que no se pueda, pero cuando se pueda siempre es un gusto. Bueno, llegamos hasta aquí, terminamos la revista de la una, muchas gracias, lo esperamos mañana. La página de Zona Franca ya se puede ver con muchas limitaciones, todavía les rogamos su comprensión, pero ahí está ya la información subiendo en tiempo real, todavía nos faltan bastantes ajustes, seguimos trabajando. Gracias, gracias por el apoyo que siempre nos han dado, por las manifestaciones, redes también de solidaridad con nosotros y aquí seguimos. Nosotros mañana en punto de las 13 horas soy Arnoldo Cuellar.